Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a abrir las dos cajas más antiguas del juego Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver cuáles son ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas ¡Wow! La que se va a venir en este vídeo Vamos a abrir las dos cajas que acaban de cumplir 10 años de historia Estas cajas fueron las primeras cajas de toda la historia ¡Black! ¿Cómo sucedió esto? Pues aquí tenéis un vídeo en pantalla Los jugadores en IP ¿Por qué ellos? Porque tuvieron acceso al juego antes que nadie Pues Valve les dio el privilegio de lanzar la actualización Y meter las cajas y las skins al juego Algo que ha cambiado, como sabéis, una brutalidad el futuro del juego También he comprado cajas revolución Si veis que hay un montón de llaves y skins Es que he grabado la apertura Bueno, he grabado Creía que estaba grabando y me he dado cuenta que no Por lo tanto, tengo que volver a abrir las cajas Pero no os preocupéis ¡Vamos al lío! Me han salido un par de rosas Pero espero que, bueno, con estas cajas nuevas que he comprado Me salga algo más ¡Ojito! Bueno, empezamos con tres rosas Bueno, de puta madre Ya llevo tres Y encima Factory New y tan mal ¡Let's go! Bueno, lo dicho Voy a abrir 48 revolución Que es la última caja Y luego al final las dos cajas que han cumplido 10 años Esas dos cajas, por cierto Valen 150 euros en total Por lo tanto, solo esas dos cajas valen más que todas estas que estoy abriendo Es una absoluta barbaridad Pero bueno, chicos y chicas Quería hablar un poquito de cómo ha cambiado las skins del videojuego Porque si recordáis bien Hace 10 años Se lanzó esa actualización ¡Joder! Con la rosa ¡Let's fucking go! Caja que, por cierto, nunca me ha dado un cuchillo Unos guantes, de hecho A ver si en este video lo podemos conseguir Pero bueno Vamos al lío Vamos a hablar de las skins Y es que, como sabéis Cuando salió CSGO Las cosas no fueron bien Salió el juego A la gente no le gustaba mucho, la verdad De hecho, yo recuerdo que lo jugué por primera vez Y no es broma El Xbox 360 Y bueno, lo dicho Los profesionales iban jugando No estaban muy convencidos, la verdad Y bueno, se dedicaban a jugar a otros videojuegos Ya sea el 1.6, el Source, el Condition 0 El CSGO no gustaba, no atrapaba Bueno, pues a la vez se les ocurrió Sacar la actualización de las skins Y bueno, ya sabéis la historia, ¿no? Es una de las mejores actualizaciones de la historia de los videojuegos A la gente le molaba las skins Se fue atrapando Encima te las podían dropear en el juego De hecho, como sabéis Al principio se dropeaban barbaridades como Dragon Lords En Medusas Hay gente que ha ganado miles y miles de euros Simplemente por jugar a su videojuego favorito Y bueno, la cosa ha ido avanzando, ¿no? A lo largo de los años También evidentemente Tengo que ser consciente que Las páginas de apuestas La página de apertura de cajas externas Han influido Porque la gente lo usaba como moneda de cambio ¿No? Las skins Ya sea por una cosa u otra Las skins han revolucionado el juego Y bueno, como sabéis Hay skins que valen cientos de miles de euros Hasta ese punto Es que las skins han ido evolucionando Bueno, han ido subiendo, subiendo de precio Y os pongo un ejemplo Mi M9 Zafiro Que seguramente sea el cuchillo más antiguo que tengo El cuchillo que nunca voy a vender A no ser que sea por necesidad Evidentemente Es un cuchillo que yo juraría Que lo saqué por los mil euros en su momento De hecho fue de una página Y ahora, chicos y chicas Está a 17.000 Es que es una auténtica barbaridad Como ha subido todo de precio Y gran culpa también la tienen los chinos ¿No? Como sabéis Antes no se podía jugar Si no me equivoco CSGO en China O no había un mercado de skins Se abrió Y a partir de ahí Ya sabéis la historia Son muchos Tienen mucho dinero Y las skins se han disparado Además de eso Como sabéis También se han disparado Por la beta de Counter Strike 2 Por una beta Que cuando salga el juego Se va a liar la hostia De hecho es una beta A la cual se han puesto datos Ha tenido acceso El 7% de jugadores 7% Y el otro 93% Yo estoy incluido Tenemos una gana De que salga el juego brutal De hecho esta semana Voy a hacer un montonazo De homenajes al juego Estamos a día Si no me equivoco El 16 de agosto Mucha gente pone La fecha 21 de agosto Como la salida del juego Porque se cumple Como sabéis El aniversario del juego Yo personalmente Chicos y chicas El 21 no sé Que va a pasar Puede ser Bueno Primero que esta semana Salga el mapa de inferno ¿Vale? Que yo este vídeo Lo estoy grabando en martes De momento No ha salido el mapa de inferno Tiene que salir ese mapa Si sale el 21 Me apostaría Que es una beta abierta Para que todos Podamos jugar A lo mejor Con todos los mapas Que se vaya Retocando bugs Y que Justo antes Del 23 de septiembre Que ya se debería Poder jugar Porque como sabéis Se ha filtrado Que el 23 de septiembre Empieza el nuevo modo competitivo Pues unos días antes Debería salir el juego oficial ¿No? Vamos a ver Como va evolucionando todo Vamos a ver Si esta semana Ocurre algo Pero es como que todos Tenemos la ilusión De que así sea Así que chavales Estaremos muy atentos A toda la información La subiré aquí De hecho el viernes Tengo un vídeo preparado Con nuevas cosas Que se han filtrado Estoy esperando A ver si sale Inferno ¿No? Que es como El re-world El mapa Que todo el mundo Está esperando Que a partir de ahí Chicos y chicas Que sea lo que Dios Quiere Que salga El mejor juego posible Porque Ahora mismo CSGO está súper descuidado Ahora hay una movida Que te pueden sacar La IP del juego O sea La IP de tu Pues eso ¿No? De tu conexión Si juegas MM Cosa que la verdad Me pone bastante triste De hecho hablaré el viernes Del tema Como sabéis Ya no hay Overwatch Para cazar hackers Porque Si no recuerdo mal Lo quitaron hace meses Así que El juego Está descuidado Me da pena Pero Si nos centramos Que todo el esfuerzo Creo que son 16 cajas Espero no haberme equivocado Si todos los esfuerzos Lo están haciendo Para el Counter Strike 2 Oye Que se haga el mejor juego De la historia Y que nos viciemos Como locos Yo a partir del 27 De hecho Otra rosa Let's go Bueno Vamos a ver el estado Y el test Este no ha podido ser Mejor ¿Qué se le va a hacer? Así que nada chicos Cajitas 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 Vamos a ver Si la revolución Me da unos guantes Estaría la verdad Bastante chido De las últimas cajas Por cierto La Weapon Case Es una de las cajas Que más retorno tiene Pero son 90 pavos de caja Yo cuando la he comprado He dicho Me cago en la puta De hecho he vendido La fuel injector No me está convenciendo Del todo eso De hacer un inventario De color amarillo En el lado terror Creo que voy a optar Por otro color He estado pensando Color rojo Porque a lo mejor Me caliento Y vamos por un cuchillo Ya se imagina el cual Si es rojo Pero Lo dicho No me ha convencido El color amarillo La he vendido Y he decidido Probar suerte Con estas cajas Son 500 pavos Que me he dejado En la venta Y vamos a ver Si ha merecido la pena O no De momento Nos están tocando Todas las AVPs De la caja Las cosas como son Otra Factory New Voy a ver cuánto vale La Factory New Que serán 30 pavos Vamos a ver 30 pavos Le he clavado Me cago en 10 Pues me han tocado 2 Son 60 Las otras rosas Que me han ido tocando Yo creo que Más de 100 euros Te vería Joder Cómo va en la caja Hola Ah Minimalware Vamos a ver A cuánto está esta Nada mal 80 euros Joder Bueno Vale Bueno Vamos Poquito a poco Evidentemente También nos ha sobrado Dinero No le hemos gastado Todo En esta caja Pero oye Revolución Porque si sale el juego El 21 de agosto Ya os digo yo Que aquí ya no abriremos Más cajas Podría ser una buena Despedida Esta apertura Solo falta Una cosa Que no vamos a mencionar Evidentemente Para no mufarla Pero De las mejores aperturas Parece ser Que el juego Por fin Ha decidido ser Algo más generoso Conmigo Porque ya sabéis Que últimamente Bueno De hace unos cuantos meses La cosa no iba demasiado bien Pero bueno Súper contento La verdad Con como está saliendo La apertura Nos quedan 5 cajas Y por último Las 2 cajas Que tienen más de 10 años Como digo Cajas que salieron a la vez Que Los cuchillos Es que fue una locura Pensar que la gente Claro Del cuchillo De toda la vida Va a tener un puto carambir Porque las primeras cajas Tienen cuchillos increíbles Eso fue Una absoluta barbaridad Venga va Ojalá Ya dos cajitas Y vamos A lo Gordo Chicos y chicas Solo tengo una llave Se me ha contado mal Las cajas Perfecto Pues nos queda Es que son 90 euros De caja Es que es una Absoluta barbaridad 90 pavos de caja Vale Ahora si que si Esta es la última Si me deja Perfecto Y vamos Chicos y chicas Perfecto Solo ha tardado 10 horas En A lo mejor Es porque Hay oculto algo Vamos a ver Bueno pues una Scar De La verdad Que es bastante Penosa Vale chicos Como veis Esta caja Tiene tanto tiempo Que solo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 skins Y un objeto especial Raro Vamos a ver Vamos a ver Que nos da tío La verdad Voy a ver Que skins Nos puede dar Algo de valor La caja vale 43 euros Veo Que El AK Factory New Nos da 400 euros La VP Factory New 457 La P90 Que es la de categoría roja 60 O sea Nos interesan mucho más Las rosas O sea que básicamente Menos las azuras Factory New El resto de armas Factory New Nos haría ganar dinero Y claro Los cuchillos Evidentemente Pues a rezar por Factory New Y por una que no sea azul Chicos y chicas Vale Si es Factory New Ganamos dinero Bueno De Factory New Fiel Tested Así que chicos y chicas Nos ha Tocado una arma de 12 euros Y nos hemos gastado Pues 45 Menuda barbaridad Vale Ahora vamos a la weapon case Chicos 97 euros Más la llave Son 100 euros A abrir esto Evidentemente Si nos toca el AK Triunfamos El AVP Triunfamos Estoy viendo que Lo único que nos haría Bueno A partir de las rosas Tanto la roja Como la rosa Ganamos dinero Las moradas A no ser que nos haga Estar atrás Perdemos Y las azules Ya os imagináis Y lo ha dicho más Los cuchillos más de lo mismo Y si nos toca pues Lo que vosotros estáis pensando Imaginaros Última apertura Seguramente De esta caja En la historia Del canal Que nos va a dar La arma más destruida De la historia Cabrón Voy a ver cuánto vale esto Por favor 100 euros Y nos ha dado 17 Bueno Podría haber sido peor ¿No? En fin Chicos y chicas Espero de corazón Que os haya gustado Pues esta es Repaso de la historia De las skins Y ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos Mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 Gracias.